Una mujer que avanza paso a paso con seguridad hacia el futuro es el pilar de una sociedad íntegra. Juntos como red irradiamos voz de vida, paz, respeto, tolerancia e igualdad. Al brindar recursos humanos y tecnológicos, la mujer ahora es más sana, segura y empoderada. Buscando la igualdad, somos un todo. Como equipo, aportamos, cumplimos y demandamos derechos. Un caudal que nutre a nuestro pueblo de valores y florece día a día bajo un mismo sol. Proyecto Caroní, tejiendo futuro.